Acá estamos cumpliendo un poquito con los sponsors que en definitiva son los que hacen que el equipo funcione con la gente amiga de Paladini, de Damián y de Aleva y bueno pasando también un poco el tiempo con la gente, con el público intercambiando opiniones y pasando también un rato lindo junto al patio y junto a Peche Bueno acá que llegó el amigo vamos a preguntarle a él Preguntale a él porque aparte Peche va primero siempre Bueno arrancaste el tercero, el segundo y Peche que gana siempre así que bueno buenas tardes Bueno Peche así que vos ganás siempre, bueno vamos con vos entonces ¿Cómo arrancó este campeonato para el equipo Petrobras? Bueno no muy bien, no es como dice él porque ganó la primera Y bueno después ganamos las tres que van de este año con el equipo de Onda Petrobras Así que bueno muy muy felices porque estamos viviendo un momento bárbaro Y bueno también contento de estar acá en el FIAR 2009 Estuvimos hace dos años acá y bueno nos gusta mucho estar y participar un poco con la gente Y por devolverle a los sponsors lo que ellos hacen por nosotros todo el año Bueno es lógico que sea el primero por el tema de la edad, sos el más grande ¿no? del lejos ¿no? Soy el más, bueno tampoco Tampoco bro, tampoco Tampoco, bueno pero Mirá ya que vos me diste, ¿sabes qué? Sí, pero me peino todavía Es una bromejita, no te va a enojar ¿no? No te va a enojar Esto lo vas a poder ver a través de www.patosilva.tv Vamos a pasar esta partecita a la nota Es un gusto estar acá en Rosario Acompañando a la gente de Paladini Bueno gracias a ustedes por estar acá compartiendo este momento con Pecho Queremos estar mucho más cerca de él porque realmente está ganando siempre Y que nos contagie un poquito con el Leo Y bueno contento de la situación, de la realidad que está viviendo el equipo de TC2000 Muy agradecido el trabajo de todo el equipo Por el apoyo de todos nuestros patrocinantes como la gente de Paladini Y bueno tratar de pasar un lindo momento